¡Hola chicos! Hoy es viernes, ya es el último día de grabación Y miren nada más la playa en donde estamos La verdad que amo, amo el mar Estamos en la última escena del break Nos estamos despidiendo de Cancún ¡Wow! Pues muchas gracias a ti, bonita Por tanto profesionalismo, por tu buena onda Por siempre estar sonriendo y brindar alegría a esta producción ¡Grabando! La verdad es que, no, me lo agradezco a ti por todo Porque él es un gran compañero, de verdad Él es un increíble compañero, amigo, hermano, de todo un poco Así que, gracias y bueno, también nos despedimos de Cancún Que la verdad es que nos recibió de una manera impresionante De la manera más linda ¡Gol! 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 Quiere llorar, quiere llorar ¡Tocame una foto por su encima! ¡Gol! ¡Gol! ¡Me estoy recogiendo, señor! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vía! ¡Gol! 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 Para terminar bien, hay que hacer un par de travesuras Siempre ¡Muy bien! ¡Gol! 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 Terminamos el primer rapero Y nos mojamos Y así Improviso Para que se empante Como la pasamos En Disney ¡Muy bien! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.